Bueno amigos, estamos en Villa Gabriela, para que vean que nosotros sí trabajamos y estamos en diferentes lugares en este momento con nuestra gente de Villa Gabriela, Río Abajo, hay mucha gente de diferentes lugares, calle 17 de diferentes lugares, Río Abajo, comprando aquí en esta gran actividad que tenemos hoy sábado en Villa Gabriela de Río Abajo. Y por supuesto, seguimos trabajando porque el día 2, entonces vamos para Parque Lefebre, en Parque Lefebre vamos a estar en la cancha, al lado de la cancha de fútbol, en el parquecito afuera de Villa del Rey, Puente del Rey, ahí estaremos. Así que todo Parque Lefebre vamos para la feria que vamos a estar con la gente de Lima, con la gente de Merca Panamá, con la gente del municipio, alcaldía de Panamá, la junta comunal y el equipo nuestro de la asamblea. Parque Lefebre, en Parque Lefebre, en Parque Lefebre, en Parque Lefebre.